La música tiene un propósito Mi definición, la primera cosa es que la música tiene un propósito. Es una de las formas más primitivas de comunicación. Es un diálogo constante entre la persona que la está creando y la persona que la está escuchando. Y esas dos cosas se retroalimentan. A veces por el bien, a veces por el mal. Y la segunda es energía. Pura. O sea, los parlantes, lo que sale de un parlante es energía. Uno no lo puede agarrar, no lo puede ver, lo puede escuchar, pero es literalmente el aire moviéndose. Y creo que esa energía empieza a la hora de documentarla, que es lo que estamos haciendo en un estudio. Estamos haciendo básicamente un documento de una versión de lo que es esa música. Y esa música va cambiando a medida que los artistas la van tocando en shows y va creciendo. Y es algo que al final está vivo. Aplica para una beca para las carreras de ingeniería de sonido, producción musical, composición o music business, hoy mismo en Bonkelemen. Echa un vistazo a estos otros videos de Bonkelemen y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!